Atentos todos los infieles, ay no, escuchen todos please, cuando la farándula limeña pensaba que se habían salvado de los zampais de Magali Medina, la hurraca realizó esta revelación en sus redes. Magali más zampais, en eso estoy, dándoles azote todos los días a los investigadores, para que me logren un zampai, uno realmente que nos remesa y nos tenga entretenidos como telenovela. ¿Acaso la periodista tiene en su poder algún dato contundente que podrá hacer temblar a todos? Cuidado jugadorazos, pero primero, sean bienvenidos, aquí pues. Durante una reciente transmisión en vivo, la popular hurraca reveló a sus miles de seguidores que tiene a sus hurracos bien amenazados, y es que ahora estaría detrás de una verdadera bomba, más grande que lo ocurrido con Aldo Miyashiro y Melisa Paredes, ¡qué mello! Magali más zampais, en eso estoy, dándoles azote todos los días a los investigadores, para que me logren un zampai, uno realmente que nos remesa y nos tenga entretenidos como telenovela. Definitivamente estas palabras harán temblar a todos los amantes de las pichangas y a aquellas parejitas que están a punto de pisar el altar. ¡Ojito, Ethel! ¡Ojito, Tilsa! ¡Brune, atención! Sin embargo, esta no ha sido la única revelación que hizo la esposa del notario, pues amenazó con camuflar a uno de sus hurracos en la boda de Telpozo. Solamente, tal vez me guste infiltrar algún hurraco para ver qué tanto puede haber gastado en la boda, ¿no? Qué tanto es cierto que era una boda modestita, o sea, sí, para eso sí. Aunque en un inicio no le puso tanto interés, sobre todo porque sabe muy bien que la hija de la ceñito se encargará de grabarlo, claro, para ver si así al menos sube un poquito su rating. ¿Vas a filtrar a tus hurracos? No sé, a yo no le veo mucho interesante. Mira, si por ahí pueden tener imágenes, bien, porque además ella seguramente que va a utilizar todas las imágenes de la boda, de su boda, en su programa. Con eso va a llenar el día lunes. Y ya, cuando ya todo le ha puesto un programa, ya no queda mayor. Por otra parte, señaló que de todas maneras intentará averiguar si Logiverde hizo un copy-paste de los planos de la Wedding Planner que renunció hace poquito. Porque además, ella acaba de sacar a la Wedding Planner, que es una wedding muy cara, muy fina, muy elegante, le acaba de decir hasta aquí nomás. Pero ella fue quien preparó todo, entonces quiero ver si se le copiaron, si le copiaron el formato también a la Wedding Planner. Después de soltar el talán, ahora será difícil que cualquiera entre camuflado al matriz de Julián y Etel. Que nos pase la voz para ir alistando el disfraz de centro de mesa. O acaso enviará un dron disfrazado de papagayo. Ya nos enteraremos.